Estoy pensando Vagando por las calles Me di cuenta que te quiero Que no puedo estar sin ti Tú eres la niña Que abrió mi corazón Y no pudo cerrarlo ya Pues tienes otro amor Decide él o yo Esto no es una subasta Para vender Mi corazón al mejor postor Y el tiempo no No está a mi favor Lo importante no es nada Si tú no estás Si no tengo Tu amor La ra 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 La ra 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 Decide él o yo Esto no es una subasta para vender mi corazón al mejor postor Y el tiempo no, no está a mi favor Lo importante no es nada si tú no estás, si no tengo Tu amor Gracias por ver el video